Música El doctor Arnaldo Mosqueira dio una interesante charla sobre enfermedades reproductivas en vacas lecheras. Y en este material conversamos con él sobre este tema y nos da unos puntos muy interesantes que el productor puede tener en cuenta para controlar este problema que se da en vacas en producción lechera. Música Nosotros entendemos que tenemos pérdidas de producción por agentes causales de enfermedades que causan aborto o tenemos pérdidas de terneros nacidos prematuramente o ya nacidos que mueren al poco tiempo y a veces el causal son enfermedades que nosotros podemos prevenir a las madres. Estadísticas de pérdidas a causa de enfermedades reproductivas. Un estudio que hizo un laboratorio muy importante y serio acá en el Paraguay donde se estimaba una pérdida ya por los 3.4 millones de dólares en solamente por decirle 5 enfermedades directamente relacionadas a lo que sería reproducción. Hoy en día yo sé que el Senaxa tiene números nuevos. Lo que sí nosotros manejamos una merma, un promedio en nuestro país de un 12 al 14% de merma. ¿Qué sería eso? Vaca que entra a servicio versus vacas que no entregan terneros. Ese sí es un número interesante a corregir. Puntos para evitar pérdidas a causa de las enfermedades en bovinos. La vacuna es una herramienta que se trabaja para generar que el propio organismo de ese animal genere una respuesta inmune para defenderse contra el agente ambiental real que existe. Para poder hacer un buen trabajo, en primer lugar, tengo que conocer cuáles son las enfermedades endémicas o circulantes de mi zona. Pero específicamente, si yo tengo un campo que tiene problemas de aborto, problemas de vacas que no presentan terneros, yo tengo que descubrir contra qué me estoy enfrentando. ¿Para qué? Para poder trazar un plan anatómico específico para ahí. Pero en un macro, en forma general, sí se puede armar un calendario preventivo. Trabajándose con animales sanos y bien nutridos, yo sé que mi vacuna va a funcionar primero. Y en lo que sería manejo, siempre es interesante no mezclar las vaquillonas con las vacas que ya están en training. Una vaquillona, una vez que parió y entregó terneros, ella se convierte en vaca. Ahí ella puede juntarse con las vacas. Antes no. La parte de higiene. Y la higiene, eliminar todos los desechos es muy importante. Entendemos que también hay enfermedades que se contagian por medio de vectores que son roedores. Entonces, tengo que eliminar los vectores que me podrían ir transmitiendo, trayendo la enfermedad.